¡Ah! Vuela, vuela pajarillo, vuela si quieres volar Yo te recorté las alas para verte caminar Me dijiste que era firme, como la palma en el llano Si la palma fuera firme no la picaría el gusano No la tramboleaba el viento, no la secaría el verano A mí me pueden llamar, pero no le dan pago y rayo Si me pega buena brisa, vuelo más que un papagayo Si la que anda de noche, siempre por el vecindario Yo sé donde ladra el perro, yo sé donde canta el gallo Y sé cuando están dormidas las muchachas de mi barro ¡Gracias! 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 Pajarillo, pajarillo, que vuelas por tus riberas ¿Por qué no vuelas ahora que viene la primavera? Y me dijiste que era firme, como la palma llanera Si la palma fuera firme, no la quema la candela No la zamboleva el viento, como la copla al llanero A mí me pueden llamar, el clarín de los lamentos Yo soy la que hace llorar, los corazones por dentro Yo soy como la linterna, que lleva la luz por dentro Yo soy como los temblores, que vienen de tiempo en tiempo Yo soy como el picaflor, que anda siempre muy contento De la rosa a los rosales, que los paramos del viento Yo soy la mujer ingrata, de mal agradecimiento Esto le dijo la luna Mujer métete pa' dentro Porque de noche no sale la mujer de fundamento Mujer métete pa' dentro Mujer métete pa' dentro